Comentarles que la Fiscalía General del Estado a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación logra la detención de tres presuntos delincuentes por el delito de robo a casa habitación con esto suman ya más de 70 detenidos en lo que va del presente año por el delito de robo y siendo ya la captura de los hoy imputados de nombres Jaime Rafael Morales de 25 años de edad Cristian Arturo Flores Vargas de 21 y Marco Antonio González Alvarado de 27 domiciliados en esta ciudad capital cabe señalar que fueron sorprendidos cuando circularon en actitud sospechosa por las calles de 5 de febrero y Carlos Medina de la corona silvestre dorador de esta ciudad a bordo de una camioneta de la marca Ford tipo pick up color rojo modelo 97 al momento de una revisión policial que se les asegura lo que es una pantalla de 42 pulgadas un modular así como una caja de cartón conteniendo varios estados de cuentas bancarias objetos que han sido hurtados de un domicilio ubicado en el funcionamiento de Guadalupe de esta ciudad el pasado 21 de los corrientes por lo que de inmediato se procedió a su detención puntualizar que después de la detención estos sujetos confesaron haber participado en varios robos más en diferentes puntos de la ciudad lográndose recuperar varios objetos hurtados entre los que destacan 10 pantallas de plasma un teatro en casa una maleta con ropa una guitarra eléctrica varias medallas deportivas y un reloj por lo que con estos antecedentes cada una disposición de la actividad correspondiente por la responsabilidad que le resulte de igual forma se hace un exhorto a la ciudadanía duranguese a acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a interponer su formal denuncia en caso de haber sido afectados por estas personas las imágenes de la Corte 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 de